Hola, buenas tardes. Acá estoy con la planta carnívora. Ya hice todo el pasaje del dibujo. Ya borré las grillas. Porque a veces pasa que con el acrílico se ven las grillas. Más que todo cuando son colores claros. En este caso es un fondo claro. Es un fondo prácticamente blanco. Es un blanco más bien frío. Ya tengo la paleta con tres blancos distintos. Un blanco blanco. Después dos blancos con un toque de azul. Y bueno, ahora lo que viene es hacer todo este fondo blanco. Y después voy a pintar lo que es la planta. Entonces ahora tiene todo este fondo. Siempre yo empiezo por la parte que tiene más volumen. Y después voy yendo hacia los detalles. Bueno, esta es una serie que tiene muchos años. Que es la serie de los bodigones. Y bueno, las plantas carnívoras. Hice estos años algunas plantas carnívoras. Hace tipo carnívoras. Pero en los últimos meses hice varias pequeñas sobre papel. Para tratar de hacer una serie. O sea, transformarla en una serie. Y basados en unos dibujos que hice hace unos meses. Que eran unas plantas. Bueno, yo creo que empecé el año pasado. Que eran unas plantas. Que medio como que se elevaban sobre sus raíces. Es el que le hice el año pasado. De hecho, algunos bocetos del año pasado. Podría revisarlos. Porque todo esto que hice. Son en base a bocetos recientes. Los bocetos del año pasado. O sea, los trabajos del año pasado. Yo digo bocetos, pero no. Para el tamaño del cuadro de caballetes son bocetos. Pero siempre repito que son cuadritos. Son cuadritos porque tienen todo. Están terminados. Tienen su boceto. Hasta están publicados. Por eso. Más bien son cuadritos. Pero digamos para. Para este tamaño. Que tienen bocetos. No sé. Un poco hago los costos. También porque me gusta. Trabajar en tamaño pequeño. Y me gustan los. Siempre digo lo mismo. Las manchas. Los detalles. Las texturas. Así que. Es un tamaño. Que está bueno. El tamaño. Digamos. De 25 por 35. Yo antes trabajaba más chico todavía. Con la mitad. Yo hacía 25 por 18. Tengo muchas obras. Más que todo. De gente del barrio. De 25 por 18 centímetros. Después. Ya. Hace varios años. Estoy trabajando con el tamaño de. 25 por 35. Que se adapta mucho para hacer después reproducciones. Aunque yo tengo a la venta los originales. Se adapta mucho para las reproducciones. Porque ese tipo de texturas. Queda muy bien. En la ampliación. Mecánica. ¿No? Ahora que es una ampliación. Digamos. Analógica. Y pictórica. Estoy pintando otra vez. Con todo lo que lleva a pintarlo otra vez. Que siempre alguna cosa le agrego. Alguna cosa. Acuarizo. En este caso. Son bocetos muy recientes. Y no. Prácticamente. No necesito. Cambiar nada. Pero cuando. Yo recién estaba haciendo. El pasaje de dibujo. De un cabildo. Y si. Me voy a tener que actualizar. Por lo menos. El estilo. El estilo. Si. Las proporciones. Todo eso no. Porque. Decidí repetirlas. Pero el estilo. Lo tengo que actualizar. En vez este. Que es un cuadro reciente. No. No. O sea. No lo voy a actualizar. O sea. Voy a hacer. Este tipo de. De caricatura. O de expresionismo. Tal cual. O sea. No lo voy a cambiar. Pero. En ese cuadro más. Antiguo. Es muy posible. Que sí. Que cambien. Que no deje tal cuadro. De hecho. Ya en el dibujo lo estoy cambiando. Ya se nota en el dibujo que. Lo que pasa es que quizá en el video no se vea bien. Pero ya estoy cambiando. Y por ahí hasta algunas cosas de. De la ropa misma. Las cambien. Pero bueno. Por algo elegí ese boceto del cabildo. Porque realmente. Tiene mucho. Y todavía me sigue gustando. Sigue estando. Como decía un. Eh. Maestro mío. Eh. Maqui. Maqui. Sigue estando en pie. O sea. Si las obras siguen estando en pie. Es decir. Como que yo todavía. Me sigue gustando. Que no. Eh. Que no la descarto. O sea. En el taller. Uno. En algún momento. Algunas obras. Las puede descartar directamente. Porque. O no. Porque no se vendieron. Y. A uno ya. No le gusta. Si se vendieron. Es imposible descartarlas. Porque ya están metidas. Pero digamos. Que no se vendieron todavía. Y no. Y no. Y después de un tiempo. No. 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 Envejecieron. Entonces. Es posible. Descartarlas directamente. Y ves. Por ejemplo. Ese cabildo. No. Me debe seguir gustando. Y de hecho. Intenté hacer. Variaciones. Y no. No logré hacer una variación. Que supere. A ese cabildo. Por eso. Lo estoy haciendo otra vez. También. También. Como para revisar. Ese tipo de. De caricatura. Y de expresionismo. Que un poco. Acá. Está apareciendo. Por ejemplo. Eh. En estas plantas. Que tienen. Son así. Como cabezonas. Y con tallos pequeños. Y tienen estas. Estas bocas. Así. Eh. Un poco. Estoy volviendo. Sin darme cuenta. A ese tipo. De. De expresionismo. Más que tiene que ver. Con los pop. Con. Eh. Con la caricatura. El cómic. O sea. Tiene que ver. Con todo eso. Entonces ahora. Lo que tengo que hacer. Es eso. Tratar de pasar. Este blanco frío. Y después. A ver. La voy a tener que ver. Con. El cuadro.